Hoy es martes 24 de diciembre, una fecha muy importante es la fecha del nacimiento del niño Jesús. Nos encontramos en este momento en la Catedral de San Isidro del General porque acá, como ustedes pueden apreciar, se observa este enorme portal que fue precisamente elaborado para que todas las personas lleguen para acá y compartan precisamente. Acá en Tevezur nosotros nos vinimos hasta la ciudad de San Isidro del General para conocer un poco cómo se está viviendo el ambiente previo a la Navidad y también cómo la pasarán algunas personas. Aquí conocimos a una familia que viene desde Parrita, así como ustedes lo escuchan, y una pequeña nos habla de lo bonito que es este cantón y también los buenos deseos para los cientos de niños de todo el mundo. Con mi mamá, mi tía y mi abuela. Ajá, ¿y qué andan haciendo hoy? Cuéntame. Ya, y bueno, andamos disfrutando aquí también en 24. Ajá. Andamos, pues, nos trajimos a mi abuela y a mi tía Diana porque, la verdad, para sacarlas un ratito y también para disfrutar ese 24, para que fuera un 24 en familia, para que pudiéramos venir aquí a Pérez a un ratito estar aquí. Ajá. Cuénteme, ¿está esperando el regalo esta noche, el Niñito Jesús? Sí. Ajá, ¿y qué le pidió? Cuéntame. Muchas cosas. Le mandaría un saludo a todos los de la familia. Sí, también a mi amiga Irmita, pues, que ahorita se encuentra allá en Puriscal y, pues, a todos los niños que pasen un lindo 24. Y es que, sin lugar a dudas, el compartir esta noche en familia, la cena y también las buenas acciones es parte de lo que viven muchos generaleños. Nosotros nos encontramos a una vecina de este cantón quien nos habla de esta unión y también de lo importante que es compartir con los demás. Bueno, en mi familia la tradición es siempre poner el portalito, rezar el rosario y una cena pequeñita, familiar y abrir los regalos. Bueno, ¿y cómo se ha preparado la casa? ¿Todavía hay esa unión que en muchos lugares se ha perdido? ¿En su casa todavía se mantiene? En mi casa todavía se mantiene. Es una familia tan pequeña que es de dos hijos y un nieto y la abuela y la otra abuela, la bisabuela. Pero lo bonito es que es una fecha para recordar, para compartir, ¿verdad? Sí, es una fecha que en mi casa, bueno, desde muy pequeña me enseñaron mis padres que era para compartir. Entonces, siempre compartimos ahí con los vecinos algunos detallitos, confites o un tamal. Bueno, eso es lo importante para recordar, no solamente económicamente, sino la parte sentimental. Exactamente, sí. Nosotros siempre hacemos una labor social, especialmente a una escuela, para que enseñara a mi nieto y a mis sobrinitos pequeños a que ellos tienen que dar un poquito de lo que tanto el Divino Niño les ha traído. También nos encontramos a personas que están aprovechando para hacer sus últimas compras con sus nietos, con sus hijos. Aquí también las declaraciones de estas personas. Me vine primero temprano porque se pone de locos el centro, ¿verdad? Entonces me vine temprano con la nieta a comprarle lo que ella quisiera y pues me pidió el regalito. Lo que espero para este día es que todos, todos nosotros, como generaleños todos, tengamos paz, alegría, amor en la familia, que haya unidad, que no nos avisloquemos con el corre-corre y con el estrés que siempre se generan estas fechas, sino que más bien mantengamos la quietud y la paz porque creo que eso es lo que a Dios le agradaría, que vivamos en un día como hoy, 24 de diciembre, no el avislocamiento de lo que se mueve. Y hay personas que también han perdido a sus seres queridos con los cuales compartían una noche tan especial como este 24 de diciembre y que por esas razones un día como hoy la pasarán solos. De esto nos habla un caballero que es vecino de Veracruz, de Pejibay. Unos van a regresar, otros quedan en la casa, otros se van a pachanguear, de todo. ¿Y usted? Ya le paso en la casa. ¿Mataban el chancho, todavía lo hacen? Así todavía, todavía muy pocón, pero así todavía todo se hace. ¿Y ahí en su casa lo hacen siempre? No, no, pues yo vivo solo hace tamaños años. Sí, yo estoy con mis padres y después que murió él ya me quedé solo hoy. Sí, ahí estoy. ¿Y un día como hoy entonces la pasas solo? Sí, de aquí me voy para la casa. Un poco triste también, ¿no? Sí, uno pasa algo ahí, pero con la pantalla ahí se pasa, la pasa uno. ¿Le entretiene? Sí, se entretiene uno y pasa uno el tiempo. Un gremio que sin lugar a dudas tiene mucho trabajo durante estos días es la Fuerza Roja, los taxistas en San Isidro del General, que por cierto han dicho que durante estos últimos días no ha estado tan fuerte el movimiento como en otros años, pero también ellos, muchos de ellos se quedan hasta muy tarde de este 24 brindando los servicios de transporte público y también hasta este 25 de diciembre. Por supuesto que sí, uno espera que hoy sea un buen día en todo sentido de la palabra, pero los tiempos han cambiado, los tiempos han cambiado, está un poco flojo el ambiente. Don Giovanni, ¿y cómo hacen en las noches de 24? ¿Hay muchos compañeros? ¿Usted cómo hacen? ¿Se quedan hasta tarde? ¿Los 25? ¿Cómo hacen? Sí, pues sí, hay compañeros que sí se quedan tarde, parte de la madrugada todavía. Yo en mi caso trabajo solo. Un día como hoy ya a las 6 voy a estar con la familia. Pero hay otros que sí se quedan. Hay otros que sí se quedan, sí. Hay carros que trabajan a dos turnos, pero hay otros que sí se quedan a parte de la madrugada. Y un día como mañana que es feriado, que es 25, ¿también se brinda servicio? Por supuesto que el servicio se brindará, nada más que hoy ya muchos están descansando con la familia. Es un oficio complicado a veces, ¿verdad? Porque mucha gente que no tiene vehículo busca desplazarse a un lugar o a otro y buscan los taxis, por supuesto. Exactamente, usted tiene mucha razón. Bueno, ya ustedes escucharon a estas personas que nos encontramos en las ciudades de San Isidro el General previo a la Nochebuena, previo a la Navidad. Así que en TV Sur, muchísimas gracias por habernos acompañado y que pasen una excelente noche. Feliz Navidad.